Ya está comprobado, se acaba el dinero y se van los amigos Ahora si me pagan lo que yo les daba, perros malagradecidos ¿Dónde están aquellos que hace algunos meses andaban conmigo? Odio la hipocresía, de sobra lo saben, solo eso les digo Yo nunca dejo solo para un buen amigo, siempre está en mi mano Agradezco mucho y de todo corazón a Ramón, mi hermano Siempre me ayudó, no me dejó abajo, yo se va a adorarlo Voy por esos perros con mi pierre en mano, hasta no encontrarlos Y este alimidioso no le desconfiasa porque te traicionan Según son amigos pero por la espalda nunca te perdonan Yo por eso sigo puro para adelante, no me queda de otra La vida es prestada, tendrán su castigo los que me traicionan Y ánimo primazo a José Luis y Ramón Castro, vámonos Modesto California es donde estoy radicando Pero por mi trabajo, a diario me ven paseando También por Michoacán, creo que me están esperando Yo soy José Luis Castro, mi pueblito en Tigre, nunca te he olvidado Siempre eres mi vida, mi cuero es mi orgullo, tú eres mi retrato Cuida a la familia, mientras yo regreso te quedas a cargo Trae la escuela de tu padre, ya sabes cuidarte como te enseñé Igual van a respetarte tal como lo hacen al decir José Y este alimidioso no le desconfiasa porque te traicionan Según son amigos pero por la espalda nunca te perdonan Yo por eso sigo puro para adelante, no me queda de otra La vida es prestada, tendrán su castigo los que me traicionan Ya sabi que es mi veía, no me queda de otra Gracias.